Queridos hinchas de la blanquirroja con destino a Doha, de saque hay que decirlo, el árabe es uno de los seis idiomas más difíciles que existen en el mundo, pero sabemos que a ustedes nada les amilana y además ya estuvimos en Rusia. Nosotros te daremos una ayudadita para familiarizarte con la lengua materna del país que albergará la próxima Copa del Mundo. Comenzaremos contándote que el árabe utiliza un sistema de escritura donde se escribe de derecha a izquierda, a excepción de los números. Los libros también se leen en ese sentido, es decir, la primera página de un libro árabe comenzaría por la última. Este idioma solo tiene tres vocales, la A, la I y la U. Hay 27 letras en el alfabeto que cambian su posición en la palabra para dar significados diferentes. Es uno de los idiomas más ricos en vocabulario con alrededor de 12 millones de palabras. Un ejemplo, si eres romántico, te ganaste con las más de 50 formas de expresar amor. La buena noticia, este idioma se lee como se escribe. Así que aprovechamos en compartir un vocabulario referencial para sobrevivir en algunas situaciones. Para saludar a las personas. Marhaban. ¿Dónde está el estadio? Einal Malabu. ¿Qué puedo comer? Me destuichal a Nikol. ¿Cuánto cuesta? Kamju kalafu. ¿Puede bajarme el precio? Yum kinuka haf dusari. ¿Dónde está el baño? Ainal Hamnam. Una palabra que usarás con frecuencia. No entiendo. Analaf Anhamu. Para pedir ayuda. Usaidá. Y las palabras mágicas. Muchas gracias. Shukran Shasilan. El árabe ya está en nosotros, después del latín. Es la segunda lengua que más ha influido en el castellano. Almohada, azúcar, albóndiga, guitarra, alcalde y unos 10.000 arabismos más que reflejan su influencia. ¡Olé! ¡Olé! Hasta el clásico grito de las tribunas. Algunos dicen que Olé proviene de Alá. Así que acuéstate con el clásico Aprende Árabe Mientras Duermes y probablemente termines soñando con un gol de Perú en el próximo mundial. La buena noticia final. El inglés es el segundo idioma que más se habla en Catar. Y en último caso, no te desesperes. Siempre nos queda el lenguaje universal de las charadas. Atalmarat Alcadí.